SISTEMAS DE TRANSPORTE 1 Sistemas de transporte 1, unidad didáctica 1, introducción a los sistemas de transporte. En esta unidad se hace una diferencia de los sistemas de transporte con base en el análisis de la evolución del transporte terrestre, haciendo énfasis en su clasificación, modelos, componentes y agentes del sistema, que son importantes en su formación como tecnólogo en operación integral del transporte. Se considera el transporte como un sistema organizacional y tecnológico, cuyo propósito es el movimiento de pasajeros y carga de un lugar de origen a un lugar de destino, como respuesta a la oferta y demanda de bienes y servicios de la economía nacional e internacional. Este abastecimiento y distribución se logra utilizando los sistemas de transporte terrestre, por carretera, férreo y multimodal. Cada uno presenta ventajas con respecto a los demás y dependiendo de los modelos, infraestructura, los componentes y participación de los agentes de transporte, es posible seleccionar uno o varios sistemas para el movimiento de pasajeros y cargas desde un lugar de origen a su destino. Es por esto que es importante el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que servirán para desarrollar aptitudes para diferenciar los sistemas de transporte terrestre según su funcionalidad al servicio de la movilidad de la ciudad. A partir de lo anterior, los contenidos tratados en esta unidad ayudan a que usted responda preguntas como ¿Cuáles son las etapas del desarrollo histórico de los sistemas de transporte terrestre? ¿Cuáles son los elementos del sistema de transporte? ¿Cuáles son los componentes estructurales, operativos y fluentes de los sistemas de transporte? Como futuro tecnólogo en operación integral de transporte, podrá establecer criterios y evaluar parámetros para diferenciar los sistemas de transporte mediante condiciones reales, prácticas profesionales o simuladas que se emplean en el mundo productivo. Por lo tanto, la pertinencia del aprendizaje se verá reflejado en lo que sucede en las empresas del sector transporte, especialmente aquellos vinculados con la vía terrestre.